Ricardo Peiretti, Sociedad Anónima, anuncia su próximo remate feria mensual. Miércoles 25 de marzo, en instalaciones de Ganadera San Jorge, y desde las 15, mil vacunos, cordo, invernad y cría, previo almuerzo. Informes, en la prida, 2285-4214-00. Te recuerdo, Ricardo Peiretti en San Jorge, miércoles 25 de marzo, mil vacunos.